Todo está bien, hija. No llores. Chelsea, ¿has encontrado la botella? La estoy buscando, mamá. ¿Dónde estará esta botella? Aquí tampoco. ¡No hay! ¡Tal vez en la cuna! ¡No, no! ¡Mamá! ¡No puedo encontrar la botella en ningún lado! Vale, hija. Entonces es mejor comprar una nueva. Por favor, tráeme el cochecito. Bueno, hija. No llores. Te compraremos una botella nueva. Y yo me siento aquí. ¡Hemos llegado! ¡Voy a buscar un carrito! Vamos a comprarle una nueva botella a nuestra hija. ¡Sí, mi guapa! ¡Mi pequeña hija! ¡Mamá! ¡Podemos empezar a comprar! ¡Y a mi hermanita la podemos poner en el carrito! ¡Está bien, hija! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira qué ropa tan bonita! ¡Estas manobras son muy monas! ¡Nos las llevamos! ¡Mira qué bonitas son! ¡Está bien, hija! ¡Puedes ponerlas en el carrito! ¡Mamá! ¡Podemos mirar juguetes! Primero hay que encontrar la botella para la bebé. Y luego podemos mirar. ¡Vale, mami! ¡Aquí están las botellas! A ver qué botellas hay. Esta es muy pequeña. Y esta es difícil de agarrar. Aquí es lo que estaba buscando. ¡Mira, hija! ¡Es tu nuevo chupete! ¡Y un nuevo juguete! Y la comida para tu hermana también. ¡Mamá! ¡Ahora puedo elegir un juguete! ¡Por supuesto, hija! ¡Hm! ¡Esto no me gusta! ¡Hay princesas y... ¡Ah! ¡Los cenados! ¡Me gustan! ¡Hop! ¡Ahora vamos a casa! ¡Es hora de alimentar a tu hermana! ¡Y tú puedes jugar con tu nuevo juguete! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ahora vamos a ser! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video